¡Aaah! ¡Mierda! Tiene que ser destruir, tiene que ser destruir. Creo que sí. Me caí. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí Olbisbol. Hoy les estoy trayendo un video que yo creo que les va a encantar muchísimo, ya que la mayoría de mis seguidores les encanta el contenido de fútbol, la liga boliviana, donde fuimos a ver a Oriente. Fuimos a ver a Bolivia, he reaccionado a algunos partidos también. Entonces estaba pensando hacer este video que puede ser una nueva sección adivinando lo que son equipos, adivinando logos o cualquier otra cosa de ese estilo un poco random. Y en este video vamos a adivinar qué logos de cada equipo. Cabe recalcar de que yo soy de los, se podría decir, fans del fútbol que no soy tanto de verlo. Veo algún que otro partido, no soy mucho de seguir la liga de mi país. Pero va a estar interesante porque voy a ver qué equipo recuerdo y obviamente con los que han ascendido. La verdad que no sé mucho, mucho, pero sí estamos ahí. Entonces va a estar súper interesante también hacer este video. ¡Empecemos! Bueno, vamos a tener 5 segundos. ¡Comenzamos! Vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal. Sí, de una, de una, pa. Número uno. ¿Real Potosí? Creo, 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 creo. ¡Real Potosí, vamos! Son equipos que han estado casi siempre en la liga, así que está bien. Vamos. ¿Destroyer? ¿Destronger? ¡Ah! ¡Destronger! ¡Ah! Vamos. Va a estar complicado porque de verdad que si acierto 5 o 6 va a ser mucha cosa. ¿Bolívar, Aurora, por ahí? Creo que sí. O hay otro. ¡Bolívar! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Vamos en el último segundo! ¡Oriente Petrolero! Obviamente, ¿qué más tiene las estrellas ahí arriba? ¡Uf! ¡Uy! Solamente sé porque tiene las alitas esas a los lados. Sí me quedé en ese, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. Bueno, lo estoy acertando todo, ¿no? Eh... Creo que este es Blooming, ¿no? Por la coronita me doy, creo, cuenta. A ver. Sí. Blooming. Putos. Ya este no sé. ¡Guavirá! Por decir, a ver, cualquiera. Nacional Potosí. Ya ahora sí vamos a empezar a manquear. Creo que pusieron lo más fácil al principio. U de... U de... U de... ¿De dónde? U de algo. U de... Cochama. Universidad de... No sé qué. Universidad de Pando. Ah, ok, ok, ok. Bueno, por la huya nos dimos algo de cuenta. Este sí que ni idea. Ni idea. Ni idea. Son de... El que adivina, estos son los más enfermitos del fútbol. ¡Guavirá! ¡Oh! Ese era el logo de Guavirá. ¿Cambiaron o no? No sé por qué me chipó. PSG. No, mentira. No sé. Este sí que no sé. Club Petrolero. Creo que son de los equipos que han ascendido recientemente, hace años. Este... Es real algo, creo. Algo is ready. No sé este. Son nuevos estos equipos. Bueno, no son nuevos, pero yo no los conozco. Palmaflor. Bueno, creo que sí son nuevos también. Ok, este creo que es Aurora. Sí, creo que es Aurora. Creo que es Aurora. Creo que es Aurora. ¡Aurora! ¡Vamos! Creo que ya acertea más de 5 o 6, ¿no? ¡Mierda! Tiene que ser destroyer. Tiene que ser destroyer. Creo que sí. Me caí. Ni idea. Sí, clon. Nos fuimos a la Shed, gente. Este es la U de... De... Benny. No, no es de Benny. De Cochabamba. De Cochabamba. Creo que es de Cochabamba. U de qué es? Universitario de Sucre. Creo que este es destroyer. Si no... I don't know. ¡Royal Party! ¡Uh! Este debía saberlo. Este es... Sport Boys. Eh... No sé. Este. Este yo me lo sé. Es un azul con blanco. ¡Ah! No me acuerdo el nombre. San José. San José era. Este es destroyer. Este es destroyer. Este es destroyer. Esta era la cruz que yo decía. Destroyers. Creo que estamos... Creo que estamos más o menos un 50% que sabemos otros 50% que no. Como les dije, creo que hay muchos equipos que han recién ascendido y que no los conocía. Estuvo interesante el video, aunque hubo una parte que hubo una masacre. Dije, ya me lo sé todo y después no sabía ni uno. Conocimos con ustedes equipos que yo no tenía idea. Creo que estaban más de los que habían porque creo que son 16, 18 los que están ahorita en la liga. No olviden de seguirme en el canal, suscribirse, darle like al video. Mis redes sociales están al final del video y en la descripción. Nos vemos en un siguiente video. Chao.